BITÁCORA Bitácora remite a viaje y viaje implica paisajes, dificultades, metas, también disfrute. Como profesor, Bitácora te facilita muchísimo el trabajo, tiene muchísima cantidad de ejercicios, son muy actuales, la estructura es muy clara. Me gusta mucho empezar el curso con el test de personalidad que hay en Bitácora 1, en la unidad 0. Utiliza un banco de imágenes con el que los estudiantes no tienen que recurrir a traducciones en sus lenguas, porque es una manera muy bonita de empezar el curso, porque los estudiantes tienen la oportunidad de poder conocerse. Hace la actividad muy sencilla. Hay una actividad donde los alumnos tienen que crear, tienen que diseñar su propia casa modular. Normalmente, yo lo que hago es introducir un poco, recordar un poco el vocabulario y después les introduzco una serie de frases que ellos van a necesitar para negociación, para llegar a acuerdos, para disentir. Lo que hacemos es probar un poco esas palabras, ver cómo esas palabras funcionarían en una conversación real. Después, los pongo en grupo a trabajar y entonces ahí es donde vienen muy bien los recursos que nos ofrece Bitácora. Tenemos un plano del terreno y tenemos los distintos modulitos de la casa, donde ellos, básicamente, cuando están discutiendo, ellos pueden mover los módulos y pueden ilustrar de alguna manera lo que están diciendo. Los manuales de Bitácora usan imágenes para trabajar los contenidos gramaticales. Una actividad muy interesante que es la composición de la biografía de Picasso a partir de imágenes. Entonces, es una actividad bastante sencilla, pero a la vez desafiante y significativa. En Bitácora 2, el proyecto final en la unidad 2, que trata de buscar una casa para ir de vacaciones a España o Latinoamérica. Para hacer el proyecto, los estudiantes van a trabajar en parejas y les dejamos usar el móvil, su portátil y hacen una pequeña presentación de dos minutos y presentan la casa con las fotos, la descripción, lo que pueden hacer en los alrededores y por qué han elegido esa casa. Es una actividad muy, muy real, les encanta y trabajan muy bien con ella. En definitiva, Bitácora es un libro que apetece, invita, seduce, no solo a quien enseña, sino también a quien aprende.